Cambiamos de tema, ante la objeción de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, ONAPI, de registrar el nombre de Asociación de Policías Dominicanos, este miércoles ex-policías depositaron ante el Tribunal Superior Administrativo una acción de amparo con la finalidad de que esa decisión sea objeto de revisión. Los detalles con Ariela Valdés. Adelante, Ariela, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. De acuerdo al ex-policía Darwin Muñoz, los artículos 6, 47, 48 y 50 de la Constitución Dominicana establece la libre asociación, por lo que dice no entender la negación de la ONAPI. Y si policías de países desarrollados que tienen una policía eficiente, están organizados, tienen un gremio para defenderse, ¿por qué Dominicana tiene que ser la excepción? En tanto que Roberto Medina, abogado representante del movimiento, cuestionó que la ONAPI reciba órdenes del Ministerio de Interior y Policía, ya que según él, para poder registrar la Asociación de Policías Dominicanos, deben contar con el permiso de esa dependencia del gobierno. Los policías tienen derecho a asociarse. En Estados Unidos tenemos más seguridad que aquí, y están asociados los policías. En Europa también. ¿Y por qué esa objeción? No la entendemos. Y por eso apoderamos en el día de hoy un recurso de amparo. Y en cinco días ya le estamos notificando a ONAPI para que compadezca y le explique a este tribunal, compadezca y le explique a este tribunal el por qué objeta ese nombre. El Tribunal Superior Administrativo tiene cinco días para dar respuesta a esta solicitud de los policías. Ariela Valdés, Telefuturo. Gracias, Ariela.